Hola, soy UbiJuan y este es el vídeo 2 de la sesión 6 de Laboratorio de Arquitectura de Computadores de la Universidad Rey Juan Carlos. Vamos a aprender cómo trabajar con un tipo de cadenas que se llaman cadenas definidas en tiempo de ejecución. Y lo vamos a hacer con un ejemplo que va a ser pidiéndole al usuario que nos introduzca una cadena. Lo vamos a hacer de manera práctica. Aquí tenéis todos los ejemplos que yo estoy haciendo, los he dejado aquí en la wiki, pero lo vamos a ver aquí de una manera práctica. Bueno, pues empezamos haciendo un programa y lo que queremos es pedirle al usuario que me introduzca una cadena. Estas cadenas, como no conocemos cómo son, las denominamos que son cadenas definidas en tiempo de ejecución. Hasta que el usuario no me la ha introducido cuando se está ejecutando el programa, pues no sabemos qué longitud tiene, ni sabemos cómo es la cadena, ni qué caracteres tiene, ni qué longitud tiene, no sabemos nada. Por eso la llamamos cadenas definidas en tiempo de ejecución. Ejemplo de cadenas definidas en tiempo de ejecución. Vamos a pedir una cadena al usuario. Nos la introducirá por el teclado y luego la volveremos a imprimir. Bueno, pues las cadenas son datos, con lo cual lo vamos a meter en el segmento de datos. Pero ahora no la definimos con punto string, porque no es una cadena constante, sino que es una cadena que de hecho no sabemos la longitud que nos va a introducir el usuario. Nos puede meter, si le pedimos por ejemplo su nombre, por favor introduzca su nombre, pues unos tenemos un nombre más corto, otros tienen un nombre más largo. Lo único que nosotros podemos hacer aquí es reservar un tamaño máximo. Podemos decirle al ensamblador, con la directiva .space, que, oye, yo quiero trabajar con cadenas que como máximo tengan un número de bytes. Por ejemplo, pues vamos a poner 18. Esto significa que el ensamblador me va a reservar 18 bytes de espacio, para yo almacenar ahí la cadena. Y luego, para acceder a esta cadena, vamos a poner una etiqueta, esta va a ser mi cadena 1. Estos 18 bytes que contiene la cadena, es importante recordar que todas las cadenas que utilicemos tienen que acabar en 0, en barra 0, para diferenciarlas unas de otras, para saber cuándo acaban. Por tanto, el 0 está incluido en este tamaño. De manera que la cadena, la máxima cadena que podemos meter aquí, van a tener 17 caracteres, más el 0, un total de 18 caracteres. Bueno, pues si le vamos a pedir al usuario su nombre, vamos a poner aquí otra cadena, está definida en tiempo de compilación, porque es una cadena que nosotros ya conocemos, que va a ser la cadena para pedirle su nombre. Podríamos poner, introduzca su nombre, o directamente, más abreviado, ponemos nombre. Esta es una cadena que está definida en tiempo de compilación. La conocemos a priori, el ensamblador, cuando está compilando, cuando está ensamblando, sabe la longitud de esta cadena, y por tanto puede reservar espacio y todo. Sin embargo, de esta, no sabemos cómo es, solo sabemos que la vamos a meter en un espacio de 18 bytes. Vamos a ensamblarlo, grabamos, ensamblamos, y vamos a echar un vistacillo a la memoria. Y aquí vemos que efectivamente, en las primeras posiciones, está todo a cero. Claro, esto me lo ha reservado el ensamblador. Le hemos dicho que aquí comienza mi segmento de datos, pues primero tienes que reservar 18 bytes. Son 18 bytes que no contienen nada, por defecto el ensamblador los va a dejar a cero, y a partir de esta posición de memoria, habría aquí dos ceros, a partir de esta posición de memoria empieza la siguiente cadena, que es la de nombre, y acabaría justo aquí, con este barra cero. Si contamos, aquí hay 18 espacios. Vamos a contarlo, aquí hay 4, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Hay 18 ceros que están ahí, reservados, y a partir ya del byte número 19, es cuando empieza ya mi cadena. Justo. 18 bytes y en el 19 empieza aquí mi cadena. ¿Cómo está almacenado en memoria? Aquí lo hemos visto con vistas de palabras. ¿Cómo se almacena esto en memoria? Pues uno detrás de otro. Perdón. Esto os lo he representado así. Aquí podríamos ver el dibujo. La cadena 1 es la que está definida en tiempo de ejecución, por tanto está inicialmente el ensamblador lo pone todo a cero, empieza la primera dirección, y consecutivamente están los 18 ceros, y a partir del último cero empieza a continuación, justo a continuación de la memoria, empieza la siguiente cadena, que termina también en un cero. Así es como lo tenemos en memoria. Seguimos con nuestro programa. Pues vamos a pedirle al usuario el nombre. Nos hacemos primero un esquema. Yo siempre antes de hacer los programas me hago un esquema con comentarios. Hay que pedir la cadena, pedir el nombre al usuario. Después lo que vamos a hacer es que para comprobar que hemos leído correctamente su nombre y que está almacenado en memoria, vamos a imprimir su nombre. imprimir su nombre. Y luego terminamos. Ya sabemos cómo terminar. Con el servicio exit. Y aquí pondremos la etiqueta, que esto normalmente lo tenemos en un fuchero y lo vamos copiando. Pero yo aquí para que veáis más, o sea, para que hacer hincapié en ello, pues yo lo sigo escribiendo de momento. Luego ya lo importaremos de un fichero. Este es el servicio de exit. Servicio de exit. Y empezamos con la implementación. Para pedirle el número al usuario, lo primero que hacemos es imprimir esta cadena. Imprimimos la cadena definida en tiempo de compilación, esta cadena constante, para pedirle el nombre. Lo primero. Bueno, ¿cómo imprimimos la cadena? Ya lo sabemos hacer. Cargamos su dirección. Cargamos en el registro A0 la dirección. Lo add address A0 cadena 1. Llamamos al servicio de imprimir una cadena que ya conocemos. Para ello hay que meter en el A7 el código del servicio, que es el printString. Y esta... Este código de servicio, el de printString, era el código 4. Y llamamos al sistema operativo. Si ejecutamos este programa, pues simplemente lo que va a ocurrir es que nos va a imprimir aquí la cadena y va a terminar. Vamos a comprobarlo para asegurarnos que lo tenemos todo bien. Aquí hay algo que he hecho mal. Ay, perdonad, me he confundido. Claro, yo no quiero imprimir esta cadena. Esta cadena es la que me tiene que introducir el usuario. Yo quiero imprimir la cadena 2. Eso es. Por este motivo yo siempre voy haciendo los programas poco a poco para evitar los fallos. Ahora aquí, efectivamente, me dice nombre y termina. ¿Cómo le pedimos al usuario la cadena? Pues lo tenemos que hacer a través del sistema operativo. Hay un servicio en el sistema operativo que lee del teclado la cadena que introduce el usuario. Pues vamos a comprobar estos servicios del sistema operativo. Vamos a buscarlo, las syscalls, y vemos que hay un servicio por aquí, lo vamos viendo, que se llama readStream. y dice leer una cadena de la consola, es decir, por la que introducimos por el teclado, y tiene dos parámetros de entrada. Un parámetro de entrada por A0, tenemos que indicarle cuál es la dirección de dónde se va a guardar esa cadena. En nuestro caso, esta dirección va a ser la de cadena 1, el espacio que hemos reservado para guardar esa cadena. Y luego tiene un parámetro A1, que por el registro A1 le tenemos que indicar cuál es el número máximo de caracteres que el usuario puede introducir. Bueno, pues nosotros hemos reservado 18, por tanto le tendremos que decir que 18. No se le va a pedir al usuario más de 18 caracteres, porque si no, no cabe, si no, aquí no hay espacio. Si no, se escribirían encima de la siguiente cadena. Entonces, esto lo limitamos con este parámetro de aquí, de esta llamada al servicio del sistema operativo. Pues lo vamos a hacer. Aquí tenemos que meterle entonces en A0 la dirección de dónde queremos que deje la cadena, que va a ser en CAD1. Load address A0 CAD1. Ahora en el registro A1 tenemos que meter el tamaño máximo, que es 18, que es lo que hemos reservado, 18, y ahora aquí llamamos al sistema operativo, con lo cual el sistema operativo se quedará esperando a que el usuario introduzca la cadena, y al apretar el Enter, al apretar la tecla Enter, me devolverá el control otra vez aquí, y aquí ya terminaremos. Bueno, perdonad, esto sería... Pedir el nombre del usuario tiene dos partes, que es la parte de imprimir la cadena para pedir el... para que el usuario sepa que le estamos preguntando por su nombre, y esta otra parte que es la propiamente dicha, la de llamar al sistema operativo para leer la cadena del usuario. Bueno, antes de seguir modificando el programa, vamos a probarlo, lo ensamblamos, lo ejecutamos, y vemos que al arrancarlo... Ay, perdonad, ¿qué estoy haciendo? Ay, se me ha olvidado... Perdonad. Se me ha olvidado volver a meter aquí el servicio de readString, que era el código 4, vamos a volverlo a comprobarlo, no, perdón, el código 8. Lo comprobamos. El readString... Lo tenemos por aquí, aquí arriba. ReadString es el código 8, pues lo voy a meter primero en un número, el código 8. Ahora ya sí, ahora ya lo ejecutamos. Y veis, me imprime aquí nombre, y se me queda esperando, con el cursor parpadeando. Cuando el cursor parpadea, significa que está esperando a que le introduzcamos datos. Bueno, pues vamos a introducir. Datos, voy a meterle mi nombre. ObiJuan. Le damos al Enter. Y mirad lo que ha ocurrido. Aquí, en la memoria, que estaba todo inicialmente a ceros, hemos podido ver como ahora efectivamente pone ObiJuan. Me ha metido luego un barra n, y luego vendría el barra cero. Todo esto sigue libre, y a continuación está la cadena que teníamos metida antes. Vamos a resetearlo. Si lo reseteamos, se pone todo a cero. Inicialmente es una cadena que el ensamblador no sabe qué cadena es, porque es una cadena que me va a introducir el usuario. Pues arrancamos el programa, me pide la cadena, voy a poner ahora Hola, y fijaros en esta parte de aquí, yo aquí al darle Hola, termina mi programa y veis Hola. Ahí se me ha guardado. Y a continuación, el sistema operativo, además, esto es una cosa particular de este servicio de pedir la cadena, que cuando le das al Enter, te mete también el barra n. Este barra n indica que lo que el usuario ha introducido es Hola, Enter. Y luego después te mete el barra cero, que es el final de la cadena. Bien, pero esto es una cosa particular ya del sistema operativo, de cómo funciona este servicio en concreto. Bueno, pues ya lo último que nos falta es imprimir ahora este nombre, que ya lo tenemos almacenado, y está almacenado aquí, pues ahora lo que haríamos sería imprimirlo en la consola, para comprobar que efectivamente lo hemos leído correctamente. Podríamos imprimir alguna otra cadena, en plan tu nombre es este, y escribes tu nombre, pero directamente vamos a escribir el nombre. ¿Cómo imprimimos una cadena? Pues metemos primero la dirección en acero, la dirección del comienzo de la cadena, que ahora sí, esta sí que es CAD1. Ahora metemos el servicio de PrintExtreme, que está en el registro A7, y llamamos al sistema operativo. Y me va a imprimir lo que está guardado en esa posición de memoria. Lo volvemos a probar, lo ensamblamos, lo ejecutamos, vamos a poner PP, me lo guarda en memoria, y me lo escribe aquí en la consola PP. Perfecto, ya sabemos cómo leer cadenas. Vamos a darle una vuelta a este código, porque yo aquí veo muchos números mágicos. El primer número mágico es este. ¿Veis ese 8 ahí? Que además aquí luego tenemos el 18, el 8, esto es confuso. Hay que evitar a toda costa hacer códigos con números mágicos. Esto es independientemente del lenguaje de programación. En ensamblador es especialmente importante, porque el ensamblador es complicado de por sí, entonces es especialmente importante meter constantes. Pero da igual el lenguaje que utilicéis, si es Python, si es C, siempre hay que evitar los números mágicos. Este número 8 en realidad es el código del servicio del readString. Por tanto lo voy a poner aquí. Voy a poner readString y voy a definir aquí la cadena del servicio readString, que es el 8. Podría poner comentarios para cada uno, pero en general vamos a poner aquí los códigos de los servicios del sistema operativo. Y ya el nombre es descriptivo, el servicio de Exit, el de imprimir cadena. Yo normalmente lo suelo poner en inglés, pero en vuestro código podéis definir las constantes como vosotros queráis, en español o como queráis. Bueno, pero ahora tenemos también otro número mágico, este de aquí. Esto es el tamaño máximo. Además lo tengo que utilizar aquí y este mismo tamaño máximo se lo tengo que pasar al sistema operativo para decirle, oye, no dejes que el usuario no permitas que meta más de 18 caracteres. O dicho de otra manera, solo tenemos 18 caracteres de espacio, por tanto la cadena que introduzca el usuario solo puede tener 17 caracteres más el 0. Pues esto está pidiendo a gritos que lo definamos como una constante. Pues lo vamos a poner aquí. Vamos a poner tamaño máximo de la cadena pedida al usuario, que en este caso es el nombre. Vamos a llamar a esta constante, por ejemplo, tam de tamaño. La podéis llamar como queráis y lo voy a poner 18 y ahora ya en vez del número mágico 18 aquí ponemos tam, es decir, estoy reservando un espacio en memoria de tam bytes, lo que sea, y al sistema operativo le pasamos la constante para decirle, oye, que la cadena que te introduzca al usuario como mucho puede tener estos bytes el tamaño total. Este sería ya el programa entero. Lo volvemos a ejecutar para comprobar que funciona correctamente. Ovi Juan, voy a meter mi nombre entero, Ovi Juan, se guarda en memoria, se me imprime aquí y está funcionando perfectamente. Esto de definir las constantes es buenísimo porque imaginaros ahora que resulta que hay gente que tiene un nombre más grande, necesito más de 18 caracteres. No pasa nada porque tal cual está esto así, si ahora aquí le decimos, por ejemplo, 30, simplemente con cambiarlo aquí, ahora lo ensamblamos, ya, aquí ya me reserva el ensamblador los 30 bytes y a partir de aquí ya comienza la siguiente cadena. No he tenido que tocar nada del código, ningún numerito intermedio ni leer el código ni nada, simplemente cambiando el valor de la constante, pues ya puedo tener un tamaño distinto. Por eso es tan importante trabajar siempre con las constantes, porque es muy cómodo para cambiarlo, y porque mejora la legibilidad del código muchísimo. Y ya por último, para terminar esta parte de introducir cadenas, a veces, cuando ejecutas el programa, pues no te das cuenta y dices, anda, mi programa no está haciendo nada, no te estás dando cuenta que te está pidiendo aquí una entrada. pues esto lo podemos cambiar y podemos activar esta opción de aquí, settings, pop-up dialogue for input syscalls, esto de aquí, si dejamos activada esa opción, al arrancar mi programa, lo que ocurre es que me aparece una ventana emergente y aquí me dice que introduzca una cadena. Ahí fijaros, ahora mismo el tamaño lo tengo, lo teníamos definido de un tamaño de 30, el tamaño total de 30 y aquí el sistema operativo me dice que como mucho puedo meter una cadena de 28, claro, porque necesitamos un byte más para el 0, con lo cual hemos reservado 30 bytes, pues unos para el 0 y 29 es para que el usuario lo introduzca. Vamos a llamar, esto es cadena más larga, si le damos aquí, aquí ya me la escribe, me la imprime en consola, cadena más larga y aquí me la ha puesto cadena más larga, me mete el barra en al final, el barra 0 y luego todos son 0, hasta que empieza ya la siguiente. Ahora que ya sabemos definir cadenas en tiempo de compilación, es decir, cadenas que se las pedimos al usuario o me vienen de cualquier otro sitio de fuera, lo siguiente que aprenderemos a hacer ya es a manipular las cadenas. Eso lo veremos en el siguiente vídeo. Esto es todo desde Johan Academy y que el RIGS 5 os acompañe.